Hay una voz Que habla de tu corazón De vivir De hacer un mundo mejor Hay quienes mueren Porque no tienen paz Actual Es hora de ayudar Comprende que es Inútil el pensar Que esta mujer A ti no te afectará Esta es nuestra casa La que nos dio el Señor Amor Debe gustar al mundo Amor Cuidarte Y no le olvide Cuidar al mundo Que desomanece Las almas brinden Que el ser es su corazón Por nuestra salvación Y siempre debe existir En ti Hay que trabajar Siempre dando algo de ti Hacia aquel Que viste sufrir Y si tiene hambre Muy pronto comerá Muy pronto comerá Si tú le das Tu alma crecerá Cuidarte a él Cuidarte a él Y no lo olvide Cuidarte a la mujer Que desomanece Las almas brinden Que desomanece Que desomanece Que desomanece Porque desomanece Porque desomanece Porque desomanece Y siempre debe existir En ti En ti Si triste estás Nada se va a abrir Y si crees en ti Fines salvada Abre tu ventana Aquí está la luz de Dios Al fin Después podremos vivir Podremos vivir Cuidarte a él Y no lo olvide Cuidarte al mundo Y en su amanecer Las almas brinden Es que eres un amor Por nuestra salvación Y siempre debe existir En ti Y en ti Cuidarte a él Y no lo olvide Cuidarte al mundo Que desomanece Que desomanece Las almas brinden Es que eres un amor Por nuestra salvación Y siempre debe existir En ti En ti Cuidarte a él Y no lo olvide Cuidarte al mundo Que desomanece Que desomanece Las almas brinden Es que eres un amor Por nuestra salvación Y siempre debe existir Y siempre debe existir Y en ti Cuidarte a él Y no lo olvide Cuidarte al mundo Que desomanece Las almas brinden Y siempre debe existir Por nuestra salvación Y siempre debe existir Y siempre debe existir Ella no lo olvide Y siempre debe existir